Hola que tal amigos, hoy nos encontramos en Motoshop BRC y hoy estaremos hablando de una de las marcas de llantas más reconocidas a nivel mundial como lo son las llantas Pirelli. Como ya todos sabemos Pirelli ha estado presente en diferentes competiciones de motocross así como también en las carreras del superbike donde ha logrado grandes triunfos en diferentes campeonatos a nivel mundial. Hoy me acompaña Mario quien es representante de Motoshop BRC, cuéntanos Mario de qué tipo de llantas vamos a estar hablando hoy. Hoy estaremos hablando de dos modelos de llantas que es la Super City y la City Cross. A continuación pon mucha atención porque te diremos cuáles son sus características y por qué debes adquirirlas. Hablamos de la Pirelli Super City, es una llanta para motos de baja cilindrada, este segmento es hoy el más representativo en el mercado nacional de Guatemala. La durabilidad de este nuevo diseño es hasta un 70% mayor con las Mandrake Du utilizadas profesionalmente como también para escapar del tránsito del día a día. Te ofrece seguridad en la conducción, tanto en asfalto seco como mojado. Este diseño mantiene el mismo desempeño durante toda la vida útil. Los surcos o diseños de la llanta han sido rediseñados. Llegó el momento de hablar de la Pirelli City Cross. La City Cross es una propuesta versátil para motos de baja cilindrada. Ofrece mejor beneficio en suelos no pavimentados. También ofrece una mejor penetración en suelos blandos. Permite una mejor maniobrabilidad en terrenos on y off. Precisión y seguridad para atravesar suelos blandos. Perfecto para todo tipo de terreno. Ofrece al conductor precisión y seguridad en el manejo. Así que ya lo sabes amigo motociclista, si estás pensando en viajar este verano, es importante que revises el estado de tus llantas. Aquí Mario tiene una invitación para todos ustedes. Así es amigo, los esperamos en nuestras más de 40 mototiendas en todo el país para que puedas adquirir la llanta que más se te apegue a tus necesidades. Para que así ustedes puedan manejar seguro en este verano 2019. Continuamos con más de pasión por las motos. ¡Gracias!